Oye, vamos a empezar con algo que le encanta a Oly Mesa y a Ariel aquí a veces, porque a veces dudo. Mentira, no. Ven. Entonces, vamos a empezar con niñas lindas, calendarios, mujeres en desfile, pasarelas. Vamos a ver a las chicas del calendario Déjà Vu. ¡Wow! Sí, y el lanzamiento del calendario Déjà Vu fue un deleite para las pupilas de los caballeros que asistieron al evento. Ey, ¿por qué no me invitaron? Las modelos del calendario estaban, como Dios manda, bien buenas. Pero me enteré que el otro año van a estar mejor. Viene algo diferente. Viene mujeres que nunca se imaginan, o sea, que a ustedes en algún momento les hubiera gustado que estuvieran en un concurso de belleza. Así que te puedes imaginar cuántas mujeres de Panamá van a ser parte de este Déjà Vu. Su quinta edición desde ya estamos trabajando en eso y te puedo decir que ya hay dos confirmadas y muy fuertes. Dice que van a derretirme las cordias. Pues estarán más hot y ya nos enteramos de que quieren a... Juana, yo estoy pensando en ponerte en Déjà Vu el otro año, mi amor. Pero podemos conversar, no sé, de repente yo la veo como un vestidito blanco. Un fucsia, le debe quedar divino a Juana. Un bestia de maléfica. ¿En serio? Ey, esto, man, en realidad también loco. Juana, o sea... Oye, yo quiero antes hablar de ti, porque ya estamos hablando de ti demasiado. ¿Ustedes vieron el cambio de lo que es Gisela? ¡Esta es la triceleta! ¡Está bellísima! ¡Está bellísima! Ella me contó que fue a Novo. Así que, venga. Esa es la mejor. Novo Salón. Oye, Novo Salón, gracias por dejar a Gisela hermosa. Oye, si Novo Salón está en San Francisco... Ay, no puedo, no voy a decir... O sea, San Francisco entrando por... No puedo, no puedo decir en los lugares sin decir a Marca en San Francisco. Pueden llamar, yo les voy a dar el número... Pueden revisar en mis redes sociales el número. ¡San Francisco! Pueden seguir a Arroba Novo Salón Spa. Eso es lo que puedo decir. Arroba Novo Salón Spa para que lo sigan. Ella se fue allá y le hicieron un cambio de look increíble y lo bueno es, pues, vieron su facción, su tono de piel, su tono de cabello. Una pregunta. Ellos son tan buenos así, ¿por qué no llevan a Juana, por favor? Ellos son bien buenos. Sí, porque mira... Juana no necesita eso. Oye, Juana, tú podrías... Juana está linda así, déjeme a mi Juana traer. Pero espérate, espérate que vaya a Novo para que tú veas cómo va a quedarte. ¿Puedo hablar de las modelos ya? Ya, ahora sí puedes hablar. Bueno, me gustó mucho lo que vi. Me gustó mucho el amarillo. Es mi color favorito. Estaba súper cool. Y de las modelos que vi, pues vi a... Yo, Matzi. Cati Dolande. Que trabaja con nosotros, está muy guapa. Y la otra que también me pareció muy guapa fue Sasha, creo. Que fue la rubia de los ojos, creo que... Sí, Sasha, ¿verdad? Sasha, sí. Y esto, la verdad es que yo pienso que... No sé si vayan a invitar a Juana porque Juana las mataría todas. Oye, pero en verdad súper buena idea usar el próximo año mujeres como que no sean modelos, modelos, sino como... ¿Qué hicieron más? Oye, no. Oye, ya fue una roquette. No, oye, todo bien, todo bien, pero... No, no le hagas caso, ella es así. Oye, a mí me parece que de verdad, Anaís, este trabajo que hace de todos los años es sacar un calendario, que no es nada fácil y a veces convencer a las chicas, me imagino que no debe ser nada fácil. Es un trabajo que de verdad es bien arduo y le sale súper bien. Ya va para el quinto, o sea, este es el cuarto, ya va para el quinto el otro año. Y desde ya, imagínense cuando ella está empezando ya a planificar el otro. O sea, un año anticipado, es súper organizada y me parece que las fotos le salen súper bien. Y cada vez ha ido mejorando porque al principio era como... Las fotitos eran un poquito menos calidad. Claro, como todo. Ha ido manejando eso y ha ido mejorando lo cualquiera. Yo creo que ella este año tomó las fotos con Francisco Wittenham, no sé si fueron todas, pero yo llegué a ver uno de los programas porque sí, este año creo que esa fue también la innovación. Ella hace un programa sobre el calendario, sobre lo que fue el making of, el behind the scenes, todo lo que ocurrió. Y en el programa ella relataba como que cómo fue la experiencia con cada una de las chicas, cómo fueron haciendo los conceptos. Y yo hice este comentario ayer, eso estaba de vendido. O sea, en el buen sentido de decir que estaba de vendido. O sea, ella le ha sacado una buena plata, le encontró un buen nicho, un buen negocio, porque nadie había hecho eso antes que yo escuchara y que tuviera tanto éxito. Así que muchísimas felicidades porque... Todas las peladas que vi en verano eran como naturalmente bonitas. Oye, y te voy a decir una cosa, una que me sorprendió fue Tania Jaiman, que usted sabe que... Tania Jaiman no tiene 20 años, todo el mundo lo sabe, y se veía hermosa, dando cátedra de modelaje. Tenías a Tania Jaiman con dos Miss Panamá para mi universo. ¡Qué hermosa esa negra! Y ojo, porque en la foto podría salir divina y sí, pero salir en pasarela, en video, la biblia salió hermosa y capaz... Dije, tumbando a una que dos, ¿qué tal? No sabemos quiénes eran y... Pero veías todas. ¿Qué mujer que no ha sido modelo? Dos o tres, dos o tres. Me gustaría ver a ustedes en esa pasarela. ¿Qué mujer que no ha sido modelo? Ella dijo que en el año que viene unas mujeres como que no habían compulsado. Que no se imaginarían en este tipo de calendarios, pues. ¿Tú te imaginas a nuestra Mirna Ortega? Oye, Mirna es una mujer bien bonita. ¿Betina? ¿Betina? Me gustaría ver, que no sé si ha salido, pero no sé si es modelo o fue modelo a Karen Chalmers. Karen Chalmers sí fue modelo. Sí fue modelo, pero bueno, pero ella no es como así. Pero, pero me gustaría verla en ese calendario no sé por qué. A la Vivi. A la Vivi. A la Guantú. Ya tú te fuiste así... Karen Chalmers, Yelian Ensen. A la Vivi. Yelian Ensen. Yelian Ensen. Yelian Ensen. Yelian Ensen sí, ¿por qué no? Yelian Ensen. Pero yo creo que Yelian Ensen en algún momento debe haber sido modelo, porque esa mujer es espectacular. Ya salió, ya salió esta... ¿Cómo se llama la de las noticias del 2? ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Pía. María Pía. No, la que está por allá, Blanca. Blanca Herrera. La Blanca Herrera. Blanca Herrera me gustaría. Ese calendario tenía varias versiones y muchas de las que han salido repitieron, pero creo que este año todas eran nuevas chicas. No, mentira. Gladys Brandao, ¿no? Gladys Brandao recién Miss Panamá. ¿Pero ella ya salió o no? No, no sé. Pero este año también creo que estuvo más variado. El año pasado también introdujeron esa nueva idea, porque me acuerdo que estuvo Gloria Quintana, estuvo Erika Nota. O sea... Ay, Michuca tuvo ahí. Erika está buena. Oye, Erika es una mía. Erika está bien. Tengo que otra vez Erika. Erika es una mía. Erika es una mía. Erika, yo la veía mucho en ají. Sí. Erika, yo la veía mucho en ají. Y el día que... Un día, bueno, por cosas de la vida, la vi en vivo. Y yo dije que... Se manda un buen... Un buen paso. Por si nos estás viendo, Erika, pues... Ya te lo he dicho. ¿Te seguro que ya se lo he dicho? ¿Verdad que ya se lo he dicho? Lo más seguro que sí. Ya se lo he dicho. No lo he dudado. No lo he dudado. Sí, o sea... Para que no lo saben. Y tiene dos bebés. Exacto. Está... Así vas a estar tú. Y se la pasa en la playa. ¡Ojalá! 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 Lo que yo opino... Oye, debería ponernos en las redes sociales a ver a quién les gustaría ver en el calendario de Yabu. Ahí se escucha. Ajá. ¿Qué opina la gente para darle ideas a Anaísta? Claro. Pero nosotros tuvimos... Sí. Nosotros hace tiempo... Gracias por... Nosotros tuvimos una idea de hacer un calendario. Obviamente nosotros nos pedimos el mejor mes del año, que es octubre. Pero hacer un calendario y todos tienen que escoger su... Tú puedes salir así como uno de... Yo no sé. De petróleo. Obviamente un boxercito, una cosita chiquitita. Con una media dentro del boxeo. Tú también vas en pichifrio. Sí, Dios. Yo voy vestida de reina. Yo no sé qué sabe poner él.